¡Gachaclub! ¡Gachaclub! De hecho se ve ya, de por sí se ve así, miren esto. Se ve que el pelo se mueve, se mueven las alas y también parpadea el personaje. Esas son cosas que son nuevas y que son totalmente customizables. Lo bueno de eso es que es eso, que podemos como hacer que nuestro personaje tenga más expresión en ese sentido. Pero ¿cuál es el problema? No tenemos las poses animadas. Las poses animadas que a mí al menos me reservían para crear historias. Es como no puedo ahora ni caminar. Supongo que más adelante las van a ir agregando. Recuerden que la aplicación salió hoy, entonces es como nueva. Entonces probablemente las van a ir agregando de a poquito. Y bueno, vamos nosotros a también poder crear más contenido respecto a eso. Otra cosita muy importante chicos es que los chicos de Lina a través de sus mundos tienen el canal en la descripción. Van a estar en estos días haciendo directos sobre esto. Así que vayan y suscribanse a su canal. Activen la campanita para no perdérselo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a intentar crearme a mí en Gacha Club. A ver cuál es la diferencia con Gacha Life. Empecemos con el color del pelo. Tenemos muchos más colores que antes chicos para cambiar, si no recuerdo mal. Y podemos poner, elegir por ejemplo el color de pelo. Por ejemplo me pongo este, creo que es algo así, ¿no? Y algo así. Y podemos incluso poner el color de la línea. Como por ejemplo creo que este podría ser un buen color de línea. Podría ser algo parecido a mi color de pelo. La verdad es que yo no lo tengo muy oscuro el pelo. Ni tampoco muy rojizo. Porque estos tonos son como más rojizos creo yo. Entonces creo que este está bastante bien en color. Ese color aplicó para todo. Así que eso ya está bueno. Y acá nos pone para hacer lo que vienen siendo los colores de los accesorios. Y de las... De esto, ven que viene siendo como el halo de luz que le cruza la cabeza. No sé si se puede sacar ese halo de luz. Como saben, estoy jugándolo ahora por primera vez. Entonces me estoy enterando de todo ahora mismo. O sea, no sé qué estoy haciendo. Vamos a buscar entonces pelo. Tenemos 224 de estos pelos. ¿Qué pelo es el que usaba yo antes? Esa es una buena, muy buena pregunta. Porque la verdad es que no sé cuál es el que usaba en gacha live. O si sigue estando. No lo recuerdo la verdad. Yo supo... No, orejitas no tenía. Creo que era algo así mi pelo en gacha live. Este de este. Y acá tenemos que buscar el pelo de adelante. Como pueden ver, el pelo de adelante también tiene lucecitas. Supongo que esas son las marcas de la luz. Y que supongo que depende de cada pelo. Tiene una marca distinta o algo así. La verdad no lo sé. A ver, por ejemplo, si me pongo esto. Ah, no. Sí. Marca más o menos por dónde pasa la luz. Ya viene con la luz incorporada. Al parecer no se puede sacar la luz del pelo. Igualmente como que le da un toque que, no sé, me parece que está lindo. De estos pelos no sé si son todos nuevos. O si no son nuevos les cambió el efecto de iluminación. Estaría casi... No, estoy segura de que son nuevos. Me parece mucho que son nuevos estos pelos. La verdad es que está bueno porque le agrega bastantes más. Pero todavía no estoy encontrando uno con el que diga así. La verdad es que este es un pelo que pueda parecerse a mí, por así decirlo. Hay 17 páginas de pelo frontal. Así que, a ver este. Estoy teniendo un problema con el pelo, chicos. Y es que, miren, hay pelos que quedan bastante bien, ¿no? Pero es que hay otros que, miren esto, o sea, miren cómo quedan. Quedan como un bulto salido para el costado. No sé si eso se puede mejorar porque sé que después se pueden ajustar cosas. A ver si se puede ajustar. Ah, sí, miren. Esto ahora se puede ajustar. No queda exactamente perfecto, por así decirlo. Pero lo podemos rotar también. Podemos intentar hacer que quede un poquito más, ¿vieron? Un poquito mejor y eso. Uy, me pasé. No, 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 que no quería hacerle eso. Pero lo podemos customizar bastante. Eso está bueno. Lástima que ya de por sí no vienen bien puestos. Entonces uno tiene que tomarse el trabajo, por así decirlo. De después ajustarlo y ponerle el pelo donde tendría que ir el pelo. Último detalle del pelo le voy a agregar. ¿Y qué es lo que le voy a agregar? Ustedes saben que ahora últimamente siempre uso o una o dos colitas sutiles, no dos colitas enormes, pero me ato el pelo de alguna manera. Entonces, como las cosas van cambiando, vamos a agregárselo al avatar también. Y creo que estas están bastante bien porque son dos colitas, pero son muy sutiles como las he usado en varios videos. Así que vamos a dejar esto así y con esto ya pasamos a lo siguiente, los ojos. En primer lugar vamos a poner el color de ojos. Yo tengo un color de ojos bastante oscuro. Así que vamos a ponerlo, sí, supongo que así. Esto, la línea negra supongo, ¿no? A ver, la línea... Ah, no, esto. El outline es este. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que me puso de color oscuro? No tengo ni idea qué es lo que acabo de poner de color más oscuro. O sea, está el color principal y después está lo otro que estoy sin saber qué es. O sea, estoy intentando adivinar qué es. Ya descubrí qué significa el sub del ojo. Es la línea. Ven que ahora está negra porque lo puse negro. Si lo ponemos de otro color, aparece de ese color. Eso es lo que yo estaba diciendo. ¿Y esto qué es? Así que vamos a ponerlo en negro porque me parece que puede ser ahora el que más nos va a servir. Y este es el ojo que yo pongo siempre... Uy, queda raro, ¿no? Queda raro con esta nueva cara. Ok, no sé si son las cejas o qué son. Pero estos son los ojos. ¿Hay ojos nuevos? Sí, creo que sí. A ver, este me da miedo. Me da mucho miedo ese ojo. A ver, ok. Sí, hay ojos nuevos, chicos. Hay ojos nuevos. Miren esto. Todos estos creo que son ojos nuevos, si no me equivoco. Podría decirles... Bueno, este no. Este ya estaba, por ejemplo. ¿Qué es esto? Paren, paren, paren. ¿Qué es esto? Ok, sí. Hay más ojos. Algunos sé que son nuevos, como por ejemplo el del botón, que no lo había visto en la vida. Otros estoy dudando de si son nuevos o no. El que yo usaba siempre era este, si no me equivoco. Queda muy raro. No sé si es por la nariz, las cejas o por qué. La cara creo que es diferente ya de por sí. Y hace que se vean distintos. Miren, cuando tiene los ojos cerrados también parpadea. Es muy raro. Bueno, vamos a ponerle este, que es como el ojo de mi personaje. Y vamos a cambiarle las cejas, que capaz que ahí está el punto. A ver, vamos a ponerle cejas chiquititas. Ay, no tan chiquititas. Ahí podría ir yendo. No, no me gusta cómo quedan las cejas muy grandes porque hace como que los ojos se vean más chiquitos y más raros. Pero también creo que como que hay un cambio bastante grande en lo que vienen siendo las cejas y sus expresiones. No estoy segura porque, como les digo, hace meses no juego a Gacha Life. Entonces tampoco me acuerdo. Capaz que son las mismas cejas y yo no me estoy enterando. Podría ser también. Ok, con los ojos ya terminamos. Entonces nos vamos a la cara. Nariz. Podemos elegir la nariz. Antes tenían al menos nariz o no tenían nariz. No me acuerdo, chicos. Miren, esto es Gacha Life. Acá estamos viendo el tema de las cejas. Esto es lo que les decía que me parecían más expresivas las cejas de Gacha Life. Y que teníamos más variedad para elegir, por ejemplo, lo que vienen siendo las cejas comunes. No teníamos tantas cejas gorditas, es verdad. Pero lo que hubiera estado bueno es que hubieran puesto estas cejas comunes y le hubieran agregado toda la variedad nueva. Y me acabo de dar cuenta de que no, que no había nariz. A menos que la nariz fuera un accesorio que pudieras poner tipo así. Pero no había narices como en este, por ejemplo, que viene ya así como, bueno, esta es la nariz que vas a tener. Ahora las bocas no solo las podemos cambiar, sino que también podemos cambiarles el color. Yo lo voy a poner en negro acá para que la línea sea negra. Me parece que queda un poco mejor en este sentido. Y como pueden ver, tenemos acá las bocas. Hay nuevas bocas también. Hay nuevas bocas, me parece. A ver, vamos a verlo. Vamos a poner... Quiero ver cuáles son las nuevas para ver si... Esta es nueva, ¿no? Esta no la recuerdo. Capaz que no, pero no la recuerdo. Acá comiendo sandía. Ok, acá comiendo pizza. Vamos a ver. Acá hay una boca rara. Muy larga. Tenemos esta boca también medio preocupada. ¿Vieron? ¿Qué pasó? Ok. Y acá tenemos las bocas que se mueven. Ok. Está bueno que las bocas que se mueven las hayan agregado. Significa, al menos a mí me da como la sensación de que capaz que tenemos la posibilidad de que agreguen animadas también más adelante. Ok. Estas bocas creo que son nuevas. Estas bocas creo que son nuevas. Sí. Estas son bocas nuevas. Como les digo, muchas veces capaz que yo les digo que algo es nuevo y no es nuevo porque la verdad es que no juego a esto hace meses. Así que no se enojen si digo que algo es nuevo y no lo es, ¿ok? Ahí está. Tenemos esto así. Muy bien. Y ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ya tenemos, podemos cambiar, miren esto, el brillo del ojo. Le podemos cambiar, le podemos cambiar el highlight del pelo. Vieron que yo decía, ay, viene con highlight puesto. No, podés sacárselo. Podés agregarle distintos tipos. Yo le voy a dejar el que tiene. Y podés cambiarle el mentón. Podés personalizar la forma de la cara. Lo cual creo que es buenísimo. O sea, miren eso. Podés elegir la cara como la quieras. Para donde miran los ojos. También podés ponerle sombra o sacársela a la cara. Yo se la voy a sacar ahora. Ok. Y ahora ya pasamos presets. Ok, supongo que acá hay cosas que ya están puestas como presets para poder usar. Y lo que vamos a hacer ahora, acá como les dije, se pueden ajustar las cosas. Es pasar a la parte de ropa. Vamos a intentar vestirnos entonces como estaba vestida en Gacha Life. Usaba esta camiseta, si no me equivoco. ¿Hay camisetas nuevas? Sí, creo que estas son nuevas, si no me equivoco. Sí, porque estas no las recuerdo. Así que estas son nuevas. No sé si va hacia atrás. Ay, qué lindo busito. No sé si va hacia atrás y estas también son nuevas. Esto tampoco me acuerdo, ¿eh? Así que puede que sí. De esto ya sí. Así que estas sé que estaban. Pero sí, es verdad que están agregando... Bueno, estas estaban. Que están agregando cosas nuevas también en este. Vamos a poner esta camiseta y vamos a ver las mangas. ¿Tenía mangas yo? Sí, tenía mangas. ¿Qué mangas tenía? Esa es la gran pregunta. Si no me equivoco eran estas. Tenemos que ponerlas de color blanco con el color... Si no me equivoco es... ¿Cuál había puesto yo? No, no tienen que ser blancas acá. Tienen que ser violetitas pero claritas. Como algo así, ponerle... No encuentro el violeta como... Ahora tengo tantos violetas que no sé qué violeta debería usar. Pero creo que sería como un violeta más así tipo pastel. Y vamos a ponerle después de este color... Este, que es el mismo que abajo. Y vamos a ponerle el outline del mismo color que el otro. Que si no me equivoco era... ¿Cuál era? ¿Cuál era? Creo que era este. Si no me equivoco están todos del mismo color. El outline se lo podemos poner negro si no más fácil por un hecho de... Que capaz queda medio raro en ese... Justo en ese conjunto quedaba medio raro. Pantalones... Ok, vamos a sacarle esto. Ah, miren, podemos ser sirenas. Está buenísimo, podemos ser sirenas. Ok, vamos a sacarle estos accesorios. Y vamos a ponerle acá... No, no le vamos a poner nada encima. Hay nuevas polleras también, nuevas faldas. Bueno, como pueden ver también hay mucha cosa de sirena y así. Que se puede agregar. Y vamos a sacárselo ahora. Porque no lo quiero. Vamos a sacarle los pantalones porque tenemos que ponerles... Que ponerle los cortitos. Acá, miren, cambiaron el tema de los pantalones. Miren, los pantalones sí que están distintos. ¿Y no hay pantalón corto? Sí, hay pantalón corto. Ahí está. Ok, este es el que yo quería. Lo bueno es que ya no vienen ligados a las medias. Antes venían como pantalón y media. Y si no te gusta, bueno, te jodés. Básicamente. Ahora podés elegirlo. Y eso creo que está bueno y que te da muchísima más movilidad a la hora de crear. Y, total, como no se ve, lo dejamos de ese lado. Podemos elegir las medias aparte. Entonces, por ejemplo, yo quiero elegir un poco más cortas así. Y ponele... Vamos a poner las medias de color blanco. Y vamos a ponerle esto de color violeta. Y vamos a sacarle la raya. La vamos a poner negra por ahora. Ahí está. No sé qué también queda con ese color. Pero bueno, no importa. Ahora lo voy a dejar así. Después veré. Y vamos a ponerle zapatos. ¿Qué zapatos? Estos son los que yo usaba. Obviamente no en este color. Se los vamos a poner así. Un poco más oscuro. Un poco más claro. No, no tan claro esto. Un poco más clarito esto. Y la raya que se quede negra. Ahí está. Perfecto. Y vamos a ver. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner una mascota. Como pueden ver. Un pony. Ay, mi amor. Es que me muero de amor. Un conejo. Un gatito. Ay, mi amor. Voy a poner un gato. Y le podés cambiar el color al gato también. Chicos, es muy, muy genial. Y no se puede sacar la mascota. O no tener mascota. No, creo que viene con mascota. Pero después en el estudio podés no usarla, digamos. Y acá otra cosa muy importante, chicos. Es que cambia la fuente. Miren esto. Miren, podemos cambiar la fuente. Y lo de adentro también. O sea, que nuestro nombre, por ejemplo, se puede ver de distintas maneras. Vamos a poner otra letra. Vamos a poner esta, por ejemplo. Ahí está. Listo. Tenemos ya nuestro personaje creado. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que podemos rotarle la cabeza. Miren, ahora está mirando para abajo. Podemos rotarle el cuerpo también. También podemos cambiarles las manos. Ah, eso. Tienen nuevas manos. Hay algunas que me parecen medio perturbadoras. A ver si se ve alguna. Voy a cambiarle la pose. Ahí. Miren el dedo, chicos. O sea, ¿qué es eso? Miren, hay 22 manos en las que podemos decidir qué es lo que queremos poner. Eso creo que está buenísimo. Ahí, está así. Levantando el dedo. También las poses están... Creo que hay más poses para dormir, si no me equivoco. Hay bastante más. Pero bueno, son demasiadas cosas como para ponerme ahora a mostrarles todo. Básicamente, ahí creamos a nuestro personaje. Entonces, vamos a ir ahora al estudio. Gacha Club. Vamos a elegir un fondo, por ejemplo. Hay nuevos fondos también, como pueden estar viendo. Hay muchos fondos que se repiten, es verdad. Pero también, como hay muchos que se repiten, también hay muchos que son nuevos. Totalmente nuevos. Miren esto. Y ahí se le mueve el pelo. ¿Y por qué se le mueve el pelo? Es una animación. La animación se la podemos sacar. A mí me parece que queda tienda dependiendo del lugar. Por ejemplo, si estás en tu casa, no tiene mucho sentido que se te vuele el pelo. Porque no hay viento adentro, a menos que te dejes la ventana abierta. Ahora, por ejemplo, si estás, no sé, en el mar. Sí, es normal que se te vuele el pelo porque está la brisa. Pero bueno, chicos, esta soy yo en Gacha Club. Y ahora quiero mostrarles la diferencia entre Gacha Club y Gacha Life. Y que me digan, esta es Gacha Life, que me digan cuál es el que les gusta más. A ver, en este no estoy vestida como yo, ¿ok? Pero, uy, esta no soy yo. Pero es mi personaje. Acá estoy vestida como yo. Que me digan cuál es el que les gusta más a ustedes. Si prefieren Gacha Club o prefieren Gacha Life. Díganmelo en los comentarios. Y ahora sí, chicos, hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Dejen su like para más videos de este estilo. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. ¡Papalmilla! ¡Papalmilla! Gracias.